Bien pues hoy vamos a dar una gran noticia, es que tenemos una nueva gala este año en Marbella va a ser en septiembre y aunque os parezca un poco pronto, pero si como es la primera vez que se va a organizar esta gala benéfica pues vamos a hablar de ella, iremos hablando durante todo el tiempo antes de que llegue el momento pero si hoy vamos a hacer algo general para hablar de esta gala, la presidenta se llama Concordia y el colaborador oficial que está llevando pues muchísimo trabajo en su sombro es mi gran amigo Fernando Solí que yo lo quiero muchísimo además y él lo sabe, ¿cómo está Fernando? Muy bien Bueno pues bienvenido al plató de San Pedro, a que los estudie una vez más porque ya si está ya como tu casa porque tú sabes que puedes venir cuando quieras pero que ya has venido en varias ocasiones cuando tenías tu clínica que es algo que te gustan los animales, lo que te apasiona a ti, ¿no Fernando? y eso es lo que te mueve, así que la gente podrá pensar de qué vamos a hablar, es de animal pero no es de perrito ni de gatito, es otro tipo de animal, se trata de caballos, ¿no Fernando? Sí, es la asociación CIS Santa María, es una asociación sin ánimo de lucro que recoge todos los caballos maltratados y abandonados de Andalucía ¿Y hay muchos? Bastante, bastante, ahora con el tema de la crisis la gente no puede mantenerlo, no puede alimentarlo los gastos de veterinarios y en vez de regalarlos los dejan que se mueran de hambre entonces o los maltratan o los sueltan sin agua es un horror, es horrible, ya hemos visto documentales, hablamos ahora de esto, de una gala que hace unos años, bueno, nos estaban poniendo documentales de esos caballos abandonados esqueléticos, en los huesos ya, comido de mosca, que te daba horror, te daba pena es un animal, bueno, todos los animales, ninguno se veía de maltratar pero que precisamente los caballos son inteligentes y son muy nobles también y es una pena, entonces sí que necesitan, ya que hay tantas asociaciones de tantas cosas pues por qué no hacer una gala para estos animales, no tan nobles como son los caballos y cuéntame un poquito cuál ha sido, cómo ha sido la idea, cuándo va a ser la gala y todo, porque tenéis ya cerrado hotel y tenéis cerrado ya casi todo, ¿no? Sí, lo tenemos ya casi todo cerrado, se va a celebrar en el Campo de Gol en el restaurante de Antonellas, el Campo de Gol de Guadalmina va a ser el 10 de septiembre, sábado, y será el cóctel de bienvenida pues será las 8 y media, imagino que sobre las 9, 9 y media se empezará la cena también habrá algún grupo de música que toque un poquito para... Sí, tendremos cantantes, tendremos cantantes, que bueno, hay muchas personas solidarias en todas las causas, ¿no? Y realmente cuando se trata de ayudar pues sí que la gente se vuelca, que en Marbella hay muchas personas que se vuelca y muchos amantes de los animales, con lo cual yo creo que ya no sé cómo estáis viendo vosotros que estáis trabajando ya intensamente en este tema seguro que tenéis ya incluso mesas reservadas para ese día y eso será en septiembre. Sí, las entradas se están vendiendo ya para... y entonces hay muchísima gente pues que coge mesas para un grupo de una empresa y que prefiere coger su mesa, grupos de alemanes o grupos de extranjeros, de ingleses que quieren ellos sentarse con sus amigos, sus reuniones... Si yo os compro una mesa y ya pues tenéis su reunión particular... Claro, las mesas son de 6 o de 10 personas, que tampoco son... El precio es muy bueno, por ello ya está bien tener las invitaciones hechas y todo y el precio es de 60 euros, o sea que es un precio muy asequible y galas que a lo mejor son 300 euros o 400 incluso de 500 hemos visto galas, ¿no? Entonces 60 euros para colaborar con una causa como esta pues yo creo que hay mucha gente que pasa un rato agradable, colabora y los animales pueden tener comida y ayudarlos un poco en lo que necesita pues estupendo, ¿no? Fernando, no es una cosa que se salga mucho del tiesto, 60 euros. Sí, es una cosa razonable, de todas maneras hay por ejemplo cualquier protector de animales, de perritos, de gatitos, siempre tiene subvenciones y Santa María no tiene ningún tipo de subvención ni por ayuntamientos, ni cumplen todos los requisitos pero luego el caballo no es un animal de compañía entonces no hay subvenciones ni por ayuntamientos ni nada entonces la única manera de entrada de dinero en este caso para la asociación son por los padrinos que hay muchísima gente que va allí a adoptar un caballo además allí no te piden nada de dinero es decir, tú llegas y cumples los requisitos de instalaciones, de todo pues te regalan el caballo o el poni porque también hay muchos ponis y también puedes apadrinar allí y pagas una cuota mensual y tienes tu caballo apadrinado allí y vas a verlo, a cepillarlo o en un momento así se puede montar porque a algunos le vienen bien pero siempre están en el recinto, no para que tú lo lleves a casa no, si te lo regalan para que tú lo lleves a tu casa o para que esté allí o para que esté allí sí, porque hay mucha gente que no tiene sitio o el gasto de un club es muy caro entonces pues hagan lo que puedan y luego pues normalmente las aportaciones de empresas pero en este caso pues no suele haber el pienso hay una marca de pienso que se llama Altuve que colaboran con ellos regalándole pienso gratis y por ello están saliendo porque un caballo come mucho y los veterinarios pues normalmente son muchísimos gastos y no hay ayudas entonces pues yo tengo una yegua apadrinada allí se llama Rondalla, una yegua muy bonita yo que ya conocé la que ya he quedado contigo de que voy a ir a conocerla que hace mucho que me hablas de ella nuestra amiga Hortensia también tiene otra yegua que se llama Anita que es de nuestra yegua apadrinada allí y bueno hay mucha gente que tiene yeguas caballos o yeguas o ponis allí apadrinados y estuvimos hace poco allí que estuvo cepillándole, dándole a comer a Hortensia son preciosos a su tenemos que quedar ya después de Semana Santa para verla entonces bueno pues hablando con ellas pues digo bueno pues por qué no hacemos una cena no sé qué, no sé cuánto y bueno al final me metí, me metí, me metí y estoy totalmente organizándolo todo lo de la cena y todo eso cuando os gusta algo se lleva en la sangre como tú lo lleváis como todos los amantes de los animales es que se lleva y da pena lástima verdad verlos así yo cuando vi el documental la verdad es que me escandalicé de ver esos animales esqueléticos y lleno de moscas y yo decía pero es que es horrible un animal tan bonito, tan noble y que siempre ha tenido mucho, un gran protagonismo el caballo y en estos tiempos pues la verdad es que los caballos los llevamos los coches pero no se suele tener ni espacio ni son tan utilizables para, depende de qué cosas bueno y el documental fue suave porque hay unos tipos de heridas no lo que vemos, no hay más cosas y los cascos destrozados y gente que quema cigarros bueno es cruel realmente hablar de esto da pena y es cruel y ahí iremos hablando un poquito más de la gala Fernando yo creo que sería importante dar tus datos para las personas que ya quieran ya irse poniendo en contacto contigo saber más de este tema, reservar si queréis para la cena o apadrinar como ha dicho un caballo o un pony que lo puedan hacer entonces si quieres dejar tus datos Fernando yo te recomiendo que lo des para que la información te llegue directamente vale pues mi teléfono es el 653-515-94 y el correo electrónico es Fernando Solís Villos con V L L O S arroba gmail.com lo ponemos en pantalla también escrito para que no haya problema y la web de la asociación por si quieren ver más o quieren apadrinar o eso es asociacioncinsantamaria.es en este caso es .es y bueno de esta forma lo pondremos insertado para que no haya ningún problema Fernando muchísimas gracias por venir realmente eres una persona maravillosa yo no puedo decir nada malo de una persona con ese corazón como Fernando ya los años que te conocemos y que sigas así que sigas haciendo cosas por los animales por lo que quieres y que tenga seguro que va a tener un gran éxito esta gala y para que le sucedan muchas más nosotros tú sabes que cuenta con nuestro apoyo y estaremos también apoyándote ya sabes que es tu casa te lo digo una vez más y nos veremos pronto que tenemos que hacer ese reportaje también muchas gracias Fernando Solís y así que nos despedimos y os daremos toda la información sobre esta gala pues durante los meses que faltan que esto será en septiembre pero de verdad que vamos a tener aquí toda la información de primera mano vendrá un día la presidenta también y hablaremos pues todo lo que haga falta para que veamos que es una gala que realmente los fondos van a ir destinados exclusivamente pues a este fin que son los animales en este caso los caballos gracias